Es muy interesante para mí interpretar a Atanasio Girardot en la medida en que no es uno de los próceres más conocidos de este país. En honor a la verdad no es tan nombrado como Bolívar, Santander, Nariño, Torres, como todos nuestros héroes a quienes se les ha dado más visibilidad en la historia. Atanasio es un personaje que precisamente por morir tan joven, digamos que no tuvo el reconocimiento que debió haber tenido. Pero es un personaje muy interesante, es un personaje maravilloso con unos matices de héroe real. Porque él sí estaba absolutamente convencido de la lucha, él estaba convencido de su ideología y de la libertad que deberíamos tener. Y pues lo demostró siendo aguerrido y siendo muy valiente en las batallas que libró. En realidad yo tengo unos añitos más que el personaje, lo cual creo que me permite de alguna manera ver con más claridad lo que podría haber pensado él a esa edad. Digamos que no es que ahora sea yo un dichado de conocimiento, ni sea la mata, el árbol de la madurez, pero si ya uno ha vivido cositas a esta edad que le permiten más o menos ver de una perspectiva mucho más aterrizada lo que podría haber pensado él a esa edad. Y era un tipo absolutamente maduro, emprendedor y muy berraco para su edad, muy berraquito para la edad que tenía. Creo que es más fácil siendo más grande interpretar un personaje más joven que al contrario. A mí siempre me parece mucho más complejo si en este evento me van a poner a interpretar un personaje de 60, 65 años, pues para mí es más complicado porque creo que a los 65 ya uno tiene un peso en la vida, digamos que una forma hasta de respirar, de parpadear distinto a como lo tiene en el ímpetu de la juventud. Entonces creo que para mí fue un poquito más fácil interpretar un personaje más joven como Atanasio Girardot y además fue un honor en realidad. Creo que es encantador definitivamente interpretar personajes que existieron de verdad. Fue un equipo que me sorprendió gratamente, la verdad, porque estábamos contra tiempo, estábamos contra reloj. Teníamos un reto de, además, con un presupuesto que sabemos que no es millonario como el de las grandes producciones de Hollywood, mostrar batallas y efectos y demás, pero creo que se logró un trabajo digno, decoroso, digno de sentir orgullo, la verdad, porque está muy bien hecho. Definitivamente creo que la televisión regional cada vez tiene menos que envidiarle a la televisión nacional y por el contrario sí la televisión nacional tiene que envidiarle a estos canales de las regiones o digamos que los departamentos que sí están haciendo al contrario cosas nuevas, mostrando productos nuevos y que sí están haciendo cosas que realmente tienen un contenido más allá del entretenimiento, que también buscan formar y cautivar y seducir públicos, pero dejándoles algo en la cabeza y eso me parece maravilloso. Yo creo que más allá del tiempo se convierte en este momento en una obligación para las nuevas generaciones en las que la tecnología se está apoderando de los pelados, en donde los youtubers y tanto contenido basura que hay en los... Yo creo que más allá del tiempo es una obligación, una necesidad para las nuevas generaciones porque ya que encontramos realmente en internet encontramos tanta basura, tanto youtuber hablando estupideces y adolescentes consumiendo esto, pues qué bueno que también tengan otra alternativa aquellos que no quieren tanta chatarra, tanto triglicérido, tanta grasa barata pues ahí en... digamos que en la web, entonces es chévere que también tengan ellos la posibilidad porque esta serie no solamente, más allá del tiempo no solamente la pueden disfrutar en el canal, sino que más adelante la van a poder disfrutar también en internet y en otras plataformas seguramente y es necesario además el que entiende y conoce los errores del pasado, pues no estará, como dice el dicho, condenado a repetirlos. Entonces creo que es necesario aprender de la historia, es necesario aprender de los errores pasados, es necesario conocer nuestra identidad, ¿cierto? Conocer nuestros grandes personajes y chévere que los contemos además en un nuevo lenguaje, en un lenguaje moderno, liviano, divertido, entretenido, corto, condensado, porque ya obviamente la gente hoy en día, por el mismo mal que nos hace el celular en donde todos lo revisamos así, a toda velocidad, pues qué chévere también, hay la posibilidad y cabe la posibilidad de contar la historia de un personaje como Atanasio Girardo, así, rápido. ¿Quién fue? ¿Cómo? Mira, mira, mira lo que pasó con este personaje, ta, 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 ta? Y te lo contamos y te lo mostramos así rápidamente. Eso también es supremamente necesario y lo está haciendo muy bien más allá del tiempo.